Certeros disparos, el suboficial de tercera, Walter Nicolás Salazar Ramos, acabó con la vida de Marley. Testigos afirmaron ver al policía en completo estado de ebriedad. Él habría reaccionado así, solo porque el CAN le ladró. Los indignados familiares llegaron hasta la vivienda donde vive el policía, a exigir que dé la cara y se haga responsable. Sin embargo, no obtuvieron respuesta. El hecho ocurrió en el asentamiento humano 6 de noviembre, en San Martín de Porres. Ya en horas de la mañana, Naomi, la dueña de Marley, exigía a los policías dar con el paradero de este cruel efectivo. A un amigo lo ha pechado, le ha dicho que es tu perro, mi amigo le ha dicho que no es mi perro, se ha asustado. Si no es perro de nadie, pum, pum, la dispararon. De inmediato, agentes de la comisaría de Sol de Oro llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Luego de matar al animalito, Salazar Ramos habría fugado con rumbo desconocido. Y justo ahorita, hace un rato vino, por acá pasó y he visto que lo han estado buscando y pum, está sin casco, está mareado. Y se ha ido para el fondo, la ha percibido la policía, pero está en moto lineal, pero ¿por dónde se habrá ido? Que se ha fugado. Agentes de Sol de Oro lograron ubicar al efectivo al interior de la comisaría de La Punta, en donde trabaja en el área de delitos y faltas. La dueña exigió un castigo ejemplar para Salazar Ramos, quien habría actuado con extrema crueldad, portando su arma de fuego. Lo metan preso, que lo metan preso y que salga bueno de lo que es policía. Se pasaba por el lugar manejando su motocicleta y el perro trató de atacarlo, de atacarlo, en una primera instancia con el pie trató de alejarlo, pero ante la insistencia que casi lo hace caer, él sacó su arma de fuego y disparó. Sin embargo, para el abogado Mario Amoretti, la ley de maltrato animal no contempla el hecho de matar un animal sin crueldad. Si mato yo a un animal, veo a un perro, a un gato, que me está cruzando, le tiro un puntapié en la cabeza y lo mato, no pasa nada. El agente solo podría recibir la pena de dos años al comprobarse que manejaba su moto en estado de ebriedad, más un año por ser miembro de la policía. En las próximas horas, Walter Nicolás Salazar Ramos será puesto a disposición del Ministerio Público.